Hola y bienvenidos a FanserviaGames, soy Leviator y estamos... ¡Ay, Dios! Se acaba de ver en cámara lo que acabas de hacer ¿Pero qué he hecho? Nos está arborando la casa, tío, nos está llenando de árboles ¿Lo estás viendo? No Pues claro que lo acabo de ver Tío, que es mi jardín zen, no me jodas Pero yo quería hacer más pisos, luego haré más pisos, ¿eh? Pues lo harás de los pisos donde te salga la punta del nabo, pero en mi jardín zen, no No, no, lo que pasa es que es un jardín cerrado, pero bueno Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a construir otra torre de guardia Y... ¡Hace falta que hagas más pisos! ¡Todo! Sí, a mí me faltan más pisos ¿Haces un salón así, Ángel? Mira, una terrapita ¡Qué de galles, cara de red! Vamos a hacer más pisos y, bueno, de momento vamos a hacer otra torre de guardia Y luego... ¡Mira la señora con el pan! ¡Madre mía, señora con el pan! ¡Está tope! Cuando acabe la serie, cuando acabe la serie, esa señora está muerta, ¿eh? ¡Te lo doy la serie! ¡Ojo! Lleva 14 panes, ¿eh? ¡Ojo! Cuando se acabe la serie, esa señora está muerta Eh, ¿lo hacemos aquí? Vale ¡Uy, un esqueleto! O sea, está un poco lejos, pero... Pero yo lo haré aquí, que puede estar guay, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? La torre del vigía Es que tampoco es lo que quieres hacer Una torre del vigía, ¿a ti qué te importa? ¿Sabes? O sea, está un poco lejos, pero... Bueno, creo que sería más productivo romper esta línea de suelo que... O sea, hay una torre del vigía ¿Y por qué cojones no pones la torre del vigía encima de la montaña? Porque encima de la montaña irá otra cosa ¿El qué? Tu cara Sí, en gigante Todas las mañanas le refaremos Al José más gigante Para que nos traiga prosperidad y friendsons No sé, tío ¿Vas al cine tú y una chica solos? ¿En plan... ¿Seudocita? En plan... En plan... ¿Vais al cine tú y una chica, no? Pero que... A ver, dentro de lo que cabe A ver, dos amigos pueden ir al cine y tal Pero... Vas tú y una chica Que está buenísima al cine ¿Y qué? Ah, que está muy lejos Se da puto vago Tú vendrás donde yo te diga Mira, qué desgraciado Que está muy lejos Y me lo ha quitado, ¿eh? Del inventario, Ana Así que pilla otro en el creativo Te lo ha quitado del inventario Sí, me lo ha quitado ¿Qué es eso? Tiene que estar cerca del ayuntamiento Y cerca del ayuntamiento Donde hay un lugar elevado ¿Esos son cuevas en la montaña, Ángel? Ah, sí Solo hay una, ¿eh? Pero bueno ¿Seguro que te la ha quitado? Sí, me la ha quitado del inventario No me la ha devuelto Me la ha quitado Vaya chorizos ¿Y dónde lo planto? ¿Dónde puede quedar bien una torre de vigía? Que esté cerca Encima de... No, es que allá arriba, no Pues que además... En el río Vale Al otro lado del río, ¿no? Cerca del castillo No, pero a ver A ver ¿Por qué no aprovecháis La torre esa de mierda? No, esa torre de mierda se queda ahí Sí, eso está bien Pues hacerlo encima Aquí, por ejemplo En vez del árbol Pues al lado, al lado Ahí dices Al lado del árbol, vale No No, en vez de este árbol Aquí ¡Hijos de putas de mi caso! Que no, que hay que construir No, que entonces hay que construir un montón de cosas Quitamos el árbol y aquí No, de hecho aquí Aquí arriba Aquí, aquí, aquí Al lado, aquí Ahí, ahí Plántalo, plántalo Vamos a ver, lo planto yo Vale, ahí ¿Echazos dos? Ah, pues no sé Porque este juego va fatal Vale Porque me la había quitado Y se ve que no me la había quitado en realidad Vale, fuera Eh... Sí, eso Mete tierra Y luego si hay que ampliar Pues ampliamos Pero no hemos ampliado aquella Vamos a ampliar esta Que cambien los árboles Que son diferentes A eso voy Pedazos Vale, ahí está Madre mía, de verdad Que pata al lado que tienes a veces Además, como el constructor está al lado Vale Y mientras tanto Vamos a empezar con nuestra Primera familia Josema Eh... Una cosa Los Morro Guay Se llaman los Morro Guay No se llamará como se llamen Se llamarán los Morro Guay porque lo digo yo Ya tendrán, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Por qué estás haciendo un grifo de tierra? ¿Qué grifo de tierra? ¡Míralo! Es un... ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah No, no era un grifo de tierra Era para Ana, ve dándole eso Mientras yo traigo a la familia Ve dándole lo que necesita El pavo ese Y tú, Josema Intenta no liarla Te lo iba a decir a ti Pero como sé que no lo vas a hacer Pues no te lo digo No, hombre Yo lo iba a hacer ¿Tú qué vas a hacer? Yo he dicho que ibas a ayudar Hombre Nada, ya tiene todo A ver, los... Seridan Vas a morir, ¿eh? ¿Los qué? ¿Los palos? Madre mía, es inmortal Paso de él A ver, aldeanos sanos ¡Brandon! Está casado con Palmira Pues mira, me vas a seguir Y ahora hay que buscar a Palmira Irwin Paulena Luana Esta tiene pinta de guarra Luan Luan Isaya Rosy Isaya, tío Ay, Dios La Rosy La Rosy Monte Monte Palmira Ahí Casada con Brandon Vale, perfecto Pues Brandon Stark Follow me Un guardia casado con un aclérigo Esto está mal, ¿no? No le entro en la cabeza Pero me estás diciendo Que no puede ser Esto está mal hecho, ¿no? O sea Está antinatural No me jodas ¿Un aclérigo Guardia? Eso no No me concuerda a mí, ¿eh? A ver cómo bajo Para que nos matéis ¿Un magot es una oruga? Magot es oruga, sí Toma, tengo un slime más ¿Por qué me has escupido tu moco? ¿Por qué puedo? Cochina Adiós Bueno, caballeros Les voy a enseñar su Su nueva casa Pues en realidad El apellido sí que se lo puedes poner A Josema Así que puedes ponerle apellido Te callé la boca José el guardia Está cazado con A ver Melvin Eh, pues Buscame Ah, no, es Jess la guardia A ver Set home Está con Melvin Y ¿Quién es Melvin? Set home Stop following Irwin Stay here Stay here Bueno, move freely Y move freely Vale Pues ya tiene Ya tiene en su casa Esta gente Cherlyn Larmero Está así como muy Zombificada Sí, pasa de los zombies Vale Y ahora lo que quiero es Bueno, ¿cómo hago Que un aldeano duerma En una cama Específica? No puedo He encontrado Al marido De 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 Cherlyn La Mordedora ¿De la novia de Josema? No De la De la otra Que se atrás transforma Vale Voy a hacer que no haya A ver Les hago que se muevan libremente Y por la noche van a la casa ¿O cómo va el rollo? O les digo que estén quietos en la casa Coño, que se muevan libremente Es que me da miedo Que estén por ahí dando vueltas ¿Sabes? ¿Por qué? Ya vuelven luego a su casa Ya se apañaron Ya, pero Es que Es que ahí se van a morir Tío ¿Que se van a morir de qué? Pero si tenemos seguridad Hombre Sí, claro Un vigía que está ahí arriba Que no se va a mover de ahí Una 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 seguridad Macho Por cierto, está anocheciendo Una seguridad A ver, vamos a ver cómo se Mira, ya ha acabado la esta Ahora contratamos un tío Vamos a ver Si se acerca anoche Cómo se van a su casa Brandon y ¿Qué cojones haces todo allí dentro? ¿Pedazo normal? Sí, se han ido Vale, se han ido a su casa A ver Tengo aquí A la nueva pareja De inquilinos De inquilinos Vale Te siguen, ¿no? Son marido y mujer ¿What? ¿Es un zombie? Eso es lo que te decía Son marido y mujer Esa pareja no vale ¿Cómo se revive un zombie? Como ese Oye, oye Pero a ese no le hemos liberado ¿Cómo se revive un zombie? Con una manzana de oro Y una poción de debilidad Mira, aquí en la oscuridad Pero manzana de oro De las tochas O de las De las, no De las normales De las normalitas Eso lo podemos hacer, ¿eh? Yo lo puedo hacer un momento ¿Y la poción de debilidad ¿Cómo es? La poción de debilidad No tenéis ni puta idea Es con Un ojo de araña ¿Tenemos ojos de araña? Yo creo que sí Sí, seguramente Pues vamos a curar A la novia de José Mano Eso todavía no Sí No Todavía no, tío Otro momento Cuando estemos más asentados Vamos a curar de momento A la chica esta Y ya le construiré Ya le construiré yo Su casa Fuera de cámaras Es que digo, podemos tener chulumbeles, ¿no? Sí Oye, ¿me están atacando o soy yo? Hay un... Yo no digo nada ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Por qué ha hecho esto? Va a aparecer una coneja Muchas gracias, guardia Madre mía Madre mía, qué crack Míralo Toma el guardia Es el marido Es el marido de la tonta Es el marido de la zombi Sí, sí Está despierto No, pero que digo que... Voy a poner un poco de luz ¿Qué es esto, Ana? ¿Qué es esto? Que es muy feo Quítalo Esto ¿El qué? Esto de aquí Esto es muy feo Quítalo Esto No, esto era para subir Ah, vale Ahora lo quito O quítalo tú Guardia Necesito un arco Con el máximo encantamiento De cero O sea, un arco ¿Quién necesita un arco? Un arco El guardia El vigía El vigía que se ha ido aquí El nuevo vigía Que le voy a decir su nuevo punto de... Es un arquero Mola, míralo Es un arquero Luego querrá flechas Si es que de verdad Es verdad Me han pedido un arco Me han pedido flechas Yo tengo un arco A ver Espérate que hay un zombi Me lo matan ya Oye, pues está ya todo guapo Si disparará flechas, ¿no? Le faltan flechas ahora, supongo, ¿no? Ojalá Ojalá no Ojalá sean infinitas Va a subir Porque le he dicho que suba Ahí va Ahí va Lo he tirado Lo he tirado y creo que es idiota Y ahora no entiende que tiene que irse Espera Yo lo arreglo Le meto un flechazo No, no, no No Oye, que los pueblos hace mucho con los animales que están... No, tío Es idiota Ya no sabe Bueno, no pasa nada Un flechazo y ya está No se preocupe No, no lo mate Espera, lo despedimos y lo volvemos a contratar Pero no le mate Para ver si va a entender el juego Que no se puede hacer así Mira A ver Fire es despedir, ¿no? Despedir trabajador ¿No? Sí No, pero es que Worker es... Que sí, que sí Despedir trabajador Le estoy dando y no pasa nada, ¿eh? Llamar al trabajador ¡Uy! ¡Eh! Dejadle Se echó a fauna No, dejadle, dejadle, dejadle Se ha ido, se ha ido, ¿eh? A su sitio Ahí está Perfecto Ya está Tiene un arco, ¿no? Tenemos para hacer pociones Están de pociones no hemos hecho aún, ¿eh? Pero tenemos Blaze, ¿eh? O sea, se puede hacer Vamos a dormir, por cierto Vale Ya estoy Eh, sí, tenemos... Tenemos... Para hacer un stand de pociones Eso no es el problema La perra, quita ¿La tuya de verdad o... O en el juego? Aún... Turraza Mira ¿Qué eres, cabrón? Largo de mi pollera ¿Pero vienes a dormir o cómo? Increíble ¿Viene o no? Voy, voy Oye, faltan pollos ¿Por qué hay un pollo en tu cuarto, tío? A dormir, Josema Voy ¿Pero voy a alimentar a los pollos? ¡Que no! ¡Que duermas primero, leche! ¡Qué tonto es! Hola, Peté Vale A ver, pociones Me falta una alfombra, Josema Te la has llevado tú Te folle bien ¡No subies esto! Josema, Josema ¿Este pollo es el tuyo Que más cariño te tienes? ¿Qué? ¿El que hay en tu cuarto, este pollo Es el tuyo ¿El que más cariño le tienes? No Hay un pollo en tu cuarto Atao a... Atao Sí, ese es Pepe Le tienes mucho cariño No, no Exacto Devuelve la alfombra a su sitio Nos vamos entendiendo, eh Devuelve la alfombra a su sitio Aquí todos somos amigos Ahora quita todas las vallas que hay Todas, todas Eso es Eso es ¿Ves? Todos podemos tener cosas bonitas en nuestras habitaciones Lo único que hay que hacer es no fastidiarlas Si tú no me fastidiás la alfombra Yo dejo al pollete Has quitado una ¿Qué? Has quitado la alfombra sin querer A ver, señor ¿Tiene usted hambre? Muy bien ¿Ves? Nos vamos entendiendo ¿Por qué no puedo tener cosas bonitas? ¡Eh, sacha mía! ¡Hala! Burra, perra Bueno Ese pollo vivirá Mientras mi habitación siga Impoluta Intacta ¿Qué decías, Ana? Que si no tienen inventario esta gente ¡Ay! ¡Me ha echado! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Vale Había un creeper en... Donde las ovejas Pero ha explotado y se ha suicidado Porque son idiotas Oye, ¿nos estamos quedando sin aldeanos? No ¿Cómo que sin aldeanos? Que cada vez hay menos Esta gente aparece No tiene inventario, sí que tiene ¿No se lo ves? A ver, cada vez hay menos porque nos lo estamos llevando Nos hemos llevado ya cuatro Esos cuatro marcan la diferencia Claro, ¿no? Claro que no hay aldeanos Nos hemos llevado cuatro Vale, vamos a hacer la poción Leche Yo voy a hacer la manzana La manzana es con nuggets o con lingotes Con lingotes Vale Pero a ver La poción Tenemos lo de... Yo no sé dónde está esta de debilidad El ojo de araña Está en... De mobs Mira, solo nos queda uno ¿Qué se hace? Interactuar ¿Pero tienes la poción de debilidad ya? No, si no he sido con ella Si estoy intentando hablar con un aldeano Interactuarle un poco de zanahorias, tío ¿Para qué? Porque se le baja la vida ¿A qué aldeano? Sí ¿A qué aldeano? A una de aquí Ah, eso es déjalos Ya les traeremos al pueblo Mientras no sean del pueblo Nos dan igual Quiero curar a la... Mujer Eh... Por orden, Josema Tu mujer va después ¿Por qué? Tu mujer... Tu mujer no es prioridad, Josema Si total, va a vivir menos que... Posiblemente acabe matándola yo Pues ya está ¿Qué más quieres? ¿Qué haces? Tengo una manzana de oro Vale ¿Dónde está la de los Blaze? Es una manzana de oro En el Nether Ah, no, pues no Josema Llegamos a matar Blaze, ¿verdad? Sí, muchos Bueno, aparte también salimos corriendo como perras en celo, pero... Bueno, sabes que significa eso, ¿no? Creo que no llegamos a matar un solo Blaze No me jodas, que no me deja entrar aún Jum Es que... ¡Bad show! Seguro que no llegamos a matar a ninguno ¿Eso significa que hay que volver? A ver, tenemos la fortaleza localizada y el sitio de los Blaze Pero no llegamos a matar a ninguno ¿En serio? Sí, sí Vamos a matar a un Blaze Vamos en un momento, ¿eh? Sí, sí Espera, vamos en un momento Ay, Dios ¿Dónde estaba el portal de...? Espera, yo te llevo ¿Lo has visto? Sí, ya estoy Vale Voy, 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 voy Bueno, ojo Ojo porque si se han movido los waypoints Porque no tengo lo mismo de antes A lo mejor, ostras Pues no tengo marcada la... La dungeon, ¿eh? Lo mismo yo, sí Yo me la marqué también Ya, pero que no tengo la marcada la dungeon Porque se mueven los waypoints ¿No se mueven? ¿Por qué se mueven? Sí, sí Porque abre el server una persona distinta y tal Entonces esta vez creo que otra vez que lo abre Cell Pero cuando estamos Josema y yo Se nos guardan otros puntos y tal O sea, es diferente Entonces no sé si se verá o no De hecho, te digo yo que no Me sale como que no he explorado ni un solo punto del Nether A ver Como ya sabemos dónde está la mazmorra Porque ya fuimos Y más o menos no me acuerdo Voy a ir en creativo, ¿vale? Vale Estoy intentando matar a un Ghast De hecho Voy a... Un momento Voy a pausar Vale, ya está Vámonos Ya estamos en la fortaleza Nada, he venido en creativo y la he encontrado Pues había... Por aquí había de... Zombies Pero no me acuerdo dónde Sí, vamos a iluminar Ah, vale Por aquí no era Era por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Josema, ¿qué estás haciendo? Por curiosidad Intentar cortarme las venas Posiblemente Vaya Pues no deberías hacer eso ¿Has probado con algo afilado? He probado con un cuchillo de mantequilla No me deja entrar Es verdad Que no le deja entrar Qué leche Estaba pensando yo Porque no estaba jugando ¿Dónde estás, Ana? Estoy buscando la salida Reinicio y vuelvo Dadme... Tres minutos Un buen tres minutos Acaba el episodio Te caí en la boca Eh, Blaze Ana, Blaze Vale, no sé dónde estás Espérate Voy Vale Ya sé por qué Porque salimos corriendo Como perras Ahí va ¿A que no has puesto Waypoint en el portal? No Pero tengo uno en casa Pero en casa No es el portal Yo tengo una varita de blitz Bueno, vamos a conseguir Unas cuantas Y no hace falta Volver en un tiempo Eh, hay otro Ah, pero están por ahí ¡Ay! 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 Que hay un pigman Ya voy, Ana Oh ¿Qué? Soy una útil aportación Sí Que hay un pigman aquí ¿Dónde está el otro? No, no sé Se ve que spawnea afuera Spawnea ahí arriba A ver Pues a la derecha También Aquí no sé Si hay un hueco ¡Au! ¿Nada? No Yo tengo dos Eh... De momento nos vale, ¿no? Yo creo que sí Vale Pues nada Mira ¿Sabes volver a casa o no? Sí Bueno, esta vale Pues Ya estoy Bueno, no estoy en casa Estoy cerca del portal Hola Voy, voy, voy ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me he quedado adentro! Ya está Cuidado que tienes un ogro detrás ¡Uh! ¿Y estás cerca del portal? Sí Discrepo ¡Ah! ¿Qué ha sido tu punto de muerte? Sí ¿Y dónde está el portal? Por aquí Ah, vale, por ahí ¿Qué ha hecho? Cruzar Por un puente No, este puente lo hice yo, ¿verdad? Sí Entonces ya se lo ha hecho Este puente es mío Memories ¿Qué buenos recuerdos? Ya está Vale ¿Tú sabes cómo se hace la poción de debilidad, has dicho? Con ojo de araña Con un ojo de araña Con un ojo de araña y con... Pólvora O sea, verruga del nether, ojo de araña y pólvora ¿No? Sí ¿Tiene que estar fermentado? Sí Guay Fermentar es calentar, ¿no? Eh... No, se tiene que poner con azúcar, creo Y con otra cosa Ah Búscalo en un momento Voy a por azúcar ¿Qué azúcar tenemos? Tenemos caña de azúcar, vaya Sí Vamos a dormir primero Primero corre y dormimos Ah, bueno, tenemos... Esas cosas rojas, ¿no? Corre, corre, dormimos Sí, verruga bisal sí que tenemos Necesitamos un champiñón ¿En serio? Sí ¿También? Bueno, tenemos champiñones, eh Josema trajo un montón ¡Bien! Algo que hizo Josema es útil A ver No sé si tenemos azúcar o no Pero pues acaso voy a pillar Y botellitas también necesitamos Eso, cristal Tenemos arena Lana Tierra Comida Armas Mobs Tenemos un ojo aquí, eh Sí, solo nos queda uno Por eso solo podemos hacer una Aquí tengo Pólvora Tengo azúcar, eh En comida debería haber champiñones Aquí hay cristales Vale Necesitamos champiñón Un champiñón Lo tengo, tengo, tengo un champiñón Tengo un champiñón Vale, ¿ahora qué? Voy a hacer las botellitas Vale, eh, ¿qué? ¿Cómo, qué hago con el ojo? Dámelo ¿Los pongo juntos, no? Toma ¿Solamente? ¿Champiñón, ojo y azúcar? Tienes que poner arriba Sí, ya está El ojo de araña Bajo el azúcar Y luego el azúcar No, el orden da igual Vale, pues tengo el ojo de araña fermentado ¿Dónde hacemos esa zona de pociones? Es que la quería hacer arriba Pero cuando se me ha hecho esto Bueno, lo ha quitado Lo podemos hacer aquí Vale Ya tengo esto Voy a hacer A ver si puedo conseguir slabs Los frasquitos Vale, sube para arriba ¡Ey! Ya estoy aquí Qué susto No has entrado, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Arriba del todo? Sí Pues ahí ya están Vale A ver ¡Ahí va! Dame la otra vara de Blaze Que es verdad En esta versión No hace falta chicha Vale Eh, agua Vale, tienen agua ya Vale Esto Y el ojo directamente No, no, no El ojo no ¿Sí? Sí, sí El ojo directamente ¿Sí? No hace falta Sí, la de debilidad es diferente ¿No hace falta la verruga? Vale Y luego pólvora, ¿no? ¡Ahí va! Pues pólvora sí que no hay Porque los creepers están rotos Sí, tengo yo una Ahí va Pues qué poco tenemos Sí, mira Guay La he cogido del cofre Solo había una Sí, sí, sí Yo maté a alguno, creo Vale Debilidad Pues ponle Vamos a revivir a tu mujer ¿La quieres? Eso es un no Eso es un le da igual la vida Ojalá 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 Su mujer Fuera Más fea Que echa por encargo Vale Pues ya Vale Bueno, entonces ahora ¿Hay que echarle la poción de debilidad Y regalarle la manzana? ¿O qué hago con la manzana? Sí Tienes que regalársela A ver ¿Qué manzana es? Una normal Sí, mira la de oro A ver Se pueden hacer ¿No, no? En esta versión No lo sé ¿Pero es normal Lo de notch? Es que no estoy segura Creo que va a estar con la normal Pero ¿Dónde está la zombie? Que no me muerdas Dominica, tío Sí No Dominica no Primero viene la otra A ver si funciona Primero viene la otra Vale, vale O sea Lo hacéis por el bien de Dominica Pues en caso Primero Cherlín Y si Cherlín muere Pues en el proceso Pues entonces viene Dominica Vale, ¿listo? ¿Josema quieres venir a ver ¿Quieres venir a ver el espectáculo? Se la has tirado No, no se le ha tirado aún Espérate No se le ha dado todavía Y el guardia también Va a ser afectado por la debilidad ¿No? A ver, me lo llevo Espérate No, no, no No quiero No quiero que veas este No quiero que veas este momento Ven a hablar conmigo Tommy ¿Josema vienes o no? Queda ¿Vienes o no? ¿Dónde estás? Ahí viene Vale, ¿listos? Vale Atento Primero viene Primero viene la poción Y ahora Eh Trade No ¿Cómo le hago? Para El regalo Déjame pasar Espera, espera, espera A ver Especial Interactuar Especial no Vale Interactuar Regalo Manzana ¡Uh! Tom Ha funcionado Lo hemos destombificado Llama al guardia Tommy Tommy Te presento A tu mujer Mujer Tommy ¿No me sigue? ¡Oh, Dios mío! Yo soy Tommy ahora Voy a hacer el personaje ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias, chicos De verdad No solo nos dais una casa Sino que además Devolvéis a mi mujer A la vida Estoy tan feliz A partir de ahora Proteger este pueblo Con mi vida Muchas gracias, Landrin Muchas gracias, Levi ¡Ay, te doy un beso! A ti no A su mujer ¡Míralos! ¡Míralos qué pareja tan feliz! ¡Míralos qué bonitos! Ahí justo al lado del otro Y dice la mujer ¿Cómo se llama la mujer, por favor? ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llama? ¡El nombre leche! ¡Cherlín! 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 ¿Lo tenía que hacer yo solo? ¡Qué estoy diciendo! ¡Ay! Gracias, chicos Me siento bien Por fin he podido reunirme Con mi marido Muchas gracias ¡Oh, Chherlín! ¡Te quiero! ¡Oh! ¿Cómo se llama el otro? ¡Tommy! ¡Oh, Tommy! ¡Oh, Chherlín! ¡Oh, Tommy! Ahora hay que ponerles una cama Para que procedan al fornique Pero eso lo haremos En el siguiente episodio Así que nada Ya les haremos su propia casa Esta pareja ya está feliz Y ya puede Lo que viene Empieza Bien acabado ¡Hala! Y próximamente, Josema ¿Por qué? Próximamente, Josema Viene tu mujer A ver ¿Aquí no había una pareja? Sí, pero es que se mueven libremente Es que se mueven libremente ¿Ves? A mí la edad está aquí ¿Ves cómo te digo Que lo mejor es decirles Que stay here Y que se queden ahí Y ya está Sí, que se queden ahí No, tío Que lo que mola Lo que mola de este juego Es ahora que tenga vida ¿Qué vida? Si solo se mueven De un lado a otro Pues por eso Los más Que va a ser así Que pasa, paca Todo bien, ¿no? ¡Wow! Hay que hacer una iglesia La iglesia de Colco Para que la clériga Ven, Palmira ¿Por qué tiene tres camas, Palmira? Eh, porque iban a tener un hijo Porque tendrán que tener hijos Es que eso Pero no tienen ningún hijo Para eso era la tarta Ahora tenemos huevos Podemos hacer la tarta Yo con la tarta Dadme huevos Ahí va Calla, calla, calla Josema Hacen falta vacas No tenemos leche Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.